La salud es el tesoro más valioso que poses y cuidarla es el primer paso para poder disfrutar plenamente la vida. Con un pequeño esfuerzo que tú hagas por tu bienestar ya estás haciendo una gran inmersión en tu futuro. A lo que me refiero con esto es el cuidado personal en todos los sentidos de la higiene bucal, corporal, de nuestras emociones, de cómo nos expresamos, de cómo actuamos y de cómo nos expresamos con los demás. No debemos hacer bullying y mucho menos permitirlo. Si en algún momento llegamos a pasar por alguna situación similar, nos sentimos solos y deprimidos, informar a alguna persona de confianza para que nos brinde algún tipo de ayuda.